Hola Hola chicas, disculpen que he tenido unos problemas, el sé que se me ha ido de viaje, estoy solita Así que hoy día no creo que les pueda leer los mensajes porque voy a estar trabajando y no hay quien me los lea Hola, hola chicas Saludos, saludos para todas las chicas Me ha dejado solo el sé, he ido de viaje Ah, ¿no se escucha? A ver, un ratito Pero está todo mi volumen A ver, díganme si se escucha Buenas noches Milena Yanet, buenas noches Hola, salud, hola lady Chicas, me van a disculpar pero creo que no le voy a poder estar leyendo los mensajes Me están escuchando, a ver por favor, confirmenme y compartan A ver Ahí ya chicas, espero que se esté viendo bien ¿No se escuchan? ¿Todos no me escuchan? Perfecto, ahí ya Hola hermanita Estoy solita Por eso he tenido problemas para conectarme porque el que se encarga de todo es el secreto Pero Hola Viviana Maribel, hola Julia Ya, miren chicas A ver, me van a disculpar si no les voy a estar leyendo los mensajes Porque no hay quien me los lea Pero ya de repente al final ya me Puedo leerles uno, algunos comentarios Allá Qué bien que se está escuchando bien Hola Hola Biespec Elisa, hola Ahí ya Hola hermanita Saludos Joanita, saludos Mónica, saludos A ver Sí chicas, me pasan rápido los saludos Ahí, ahí, allá Ojalá Ya está bien que se escuche ahí A ver Voy a tratar de avanzar rápido A ver Ojalá que termine bien Porque estoy, no hay quien No se está transmitiendo bien, amigas No se está transmitiendo bien, amigas Que escriben que está mal Está mal la transmisión El secreto se ha ido a A ¿Dónde era? Por acá por Cajamarca Hola Hola chicas Hermanita No me llames Porque estoy transmitiendo Y no te puedo contestar Hola chicas Ya Bueno A ver Ahí, ahí, allá Qué bien Qué bien que se se esté viendo bien A ver Amigas Sí, sí, sí Se está allá Ok, todo bien Ya Entonces voy a empezar ya A trabajar Para avanzar Porque ya me he demorado Haciéndola Tratando de entrar Hola Zaira Mariela Hola Gianni Gina Marisol Hola chicas Miren Ya vamos a empezar Con el trabajito Ya De ahí Yo termino ya Al finalizar Para avanzar Ya yo Yo Este Les Les comento Sus saludos Y alguna pregunta Me la hacen Pero Que la pueda ver Ya A ver Voy a bajar un poquito La cámara A ver chicas Como les mostré A ver Ahí No Ya Este es el aplique Que íbamos a realizar Bueno De la corona La corona Ya la saben Porque es Igualita La del Del hombre nieve Es la misma La misma Corona Sino que Yo lo que les estoy realizando Son los apliques Ya Ya ustedes verán Cómo lo Lo Dónde lo colocan Hola hermanita Este Dónde lo aplican Ya Como les explico Siempre Yo les doy Un ejemplo Ya ustedes Ya Ya deciden Dónde lo colocan Como siempre les digo Lo amplían Lo ponen En Pie de árbol En Cartel En la corona Como les mostré O ya Depende de ustedes Ya chicas A ver Vamos a empezar Si hay chicas nuevas A ver Compartan el video A ver Como siempre Yo Siempre les empiezo Siempre con el moteado Por favor No se me aburran Pero son para las chicas Que recién se están conectando Y no saben Este La técnica de moteado Tengo que darles Ese pasito Ya Aunque es rápido No se preocupen Que es rápido Ya A ver Chicas Para el moteado Buenas noches Lisset Buenas noches Gisela Miren Para el moteado Voy a necesitar Pintura blanca Ya Ya Voy a necesitar Pintura blanca A ver Voy a vaciar Acá un poquito Un poquito Porque nomás Les he dejado Una sola pieza Ya el resto De las piezas Ya las tengo Un poquito avanzadas Pero de todas maneras Se las voy a explicar Ya Miren Voy a colocar Aquí a un costadito El pincel Pinceles de cerda dura Te puedes usar Cerda dura Pero yo en si Utilizo los pinceles De cerda suave Pero si tienes Los de cerda dura Los puedes usar No tienes problemas Hasta con el pañito Esta vez Voy a trabajar Con más Con el pañito Para avanzar Más rápido Ya Ya chicas A ver Voy a tomar Una espuma Ya A ver Esta es espuma Duloquí O espuma Como la conozcas Ya Miren Ya Hola Chirley Bien Tomamos pintura Blanca Ya Tomamos la pintura Blanca En la bandejita A un costado Descargamos Un poco Ya Y en el papel Y en un papel Absorbento O pañito Lo que tengan A la mano Este Terminan de descargar Chicas Descarguen Ya Para que no les manche Su pieza Tienen que descargar Lo más que puedan Porque solamente En la pieza Tienen que ir Con toquecitos Que no tiene Que darles mancha Miren Ya Empezamos Con toquecitos Suaves Tampoco peleen Con la pieza Suavecito No más Y así avanzan Todas las piezas Chicas Para las nuevas Son todas las piezas De color Ya Dense cuenta Que esta Esta técnica Les da como Una sensación De Porosidad O escarchado Hacia A las piezas Y también Como una textura Este Que le baja El tono Pastel Así que le hace Resaltar Más el color Al Difuminado A las piezas Hola You ladies Biespec Si chicas Ahorita No le O sea Me van a entender Porque No voy a poder Estarle leyendo Todo lo que Ustedes Me escriban Porque tengo Que avanzarles Con el proyecto Ya Si me escuchan No A ver Los moldes Amigas Los moldes De los pingüinos A ver No vi Que amiguita Me pedía Los moldes De los pingüinos Anda A youtube A manualidades creativas En youtube Y donde está Ahí los pingüinos Tú le haces Este click En la flechita Y ahí abajo Está el enlace Que le das ahí Y te manda De frente A los moldes Para que los descargues Directo Al molde De pingüino No tienes que estar Buscando Te manda Directo El molde Ya Ya Hola Victoria María Hola Ya chicas Miren Aquí ya le Ya le Moteé Ya Así le dan Moteado A todas las piezas De color A las blancas Ya no hay necesidad Porque es pintura blanca Lo que ponemos Ya no hay necesidad De 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 ponerle Al blanco Ahí El efecto De color blanco Es para resaltar Más Si Si Y le baja Un poquito El tono Y le hace Resaltar Más El difuminado A las piezas Ya A ver chicas Aquí voy a trabajar Este con el Con un pañito Para avanzar Más rápido Ustedes ya me han visto Trabajar con el pincel También puedo Trabajar con el pincel Ya Gracias Marisol El secreto Se me ha ido De viaje Miren chicas Dijo que ya No iba a viajar Y Y le ha tocado Irse a Ahí donde Acá por Cajamarca Creo que Me dijo el sitio Pero no me acuerdo Ya Ya miren chicas Aquí las piezas Que no he difuminado Son estas Ya que les he dejado Para difuminar Para enseñarles a difuminar Con el rojo Al rojo Le voy a poner Este tono Que es este Como un Rojo Marrón Como un rojizo Como un marrón Rojizo Algo así Es Ya Me he notado Porque Marisol No puede ver nada Chicas no ven O de repente Esto internet Marisol A ver Comuníquenme Las chicas Si se ven Si ven Ustedes Dice Marisol Que no puede ver Nada Dice A ver Para la técnica De Del Difuminado Con el trapito Vamos a tomar Vamos a tomar Un pañito Ya Y por la parte De atrás Saludos Susans Ah ya Si se ve Entonces Marisol Es tu internet Ah ya Ok Ya ves Las mías Ven Dicen Si se ve Ya miren Chicas Aquí tomamos Con el dedo Índice Por la parte De atrás Del pañito Vamos a Enredar El dedo Pero siempre Miren El trapito Lo vamos a Enredar Sin dejar Este Arruga Aquí Ya Sin dejar Arruga En el dedo En la parte De adelante Ya Y lo que hago Yo Es Este Con mi pincel Húmedo Solamente Lo humedezco El trapito Ya Voy Voy a tomar Mi pintura Miren Chicas Voy a tomar Pintura Si se Ahí Así se ve Bien Está bien Ya Voy a tomar Pintura Y de frente Voy a ir A mi pieza A difuminar Siempre Mi dedo Junto Con el pincel Como siempre Les muestro Siempre Va a ir Apuntando Para arriba Para fuera De la pieza En este sentido Ya Y vamos A darle En el borde Y así Vamos Difuminando Todo el borde Ya Tengan Tengan En cuenta Que cuando El dedo Ya no Ya no Les pinta Es porque Necesita Un poquito Más de humedad Y pintura También Ya Siempre Tienen Que estar Humectando Un poquito Ya Chicas Yo así Con el pincel Nomás Lo humedezco Ya Cuando carguen Mucha pintura Demasiado Descarguen En un papel Ya En el papel O en el pañito Descarguen En otro pañito Para que no Les manche Demasiado Ya Y viene Y así Difuminan La pieza Borde Nomás Ya A ver Voy a avanzar Estas también Estas piezas Son las manitas Los bracitos Disculpa Que no esté Leyéndoles Pero es porque No hay Que me Mis hijos Están haciendo Su tarea Y no les No les Este No les Incomodo Porque Están en Exámenes Y Y no puedo Quitarles Tiempo Porque si no Me estuvieran Apoyando Pero si no Demora Mi otro hijo De la universidad Y si me lo siento Acá que me ayude A leerles Ya Saludos Eides Eides Osi Igual Acá Vengo A la pieza Siempre Mi dedo Apuntando Hacia afuera Chicas Siempre El dedo Tiene que ir Apuntando Hacia afuera Ya Igual Con el pincel El pincel También Es en esta En esta Forma Siempre El pincel Apuntando La punta Más larga Siempre Apuntando Hacia afuera Pero ahorita Estoy usando Mi Mi pañito Ya Ya miren Chicas Ahí ya Ya Este Ya difuminé Todas estas piezas Que me faltaban Porque las demás Ya las tengo Difuminadas Gracias Gracias chicas Miren Acá Las piezas Ya las tengo Difuminadas Chicas Estas las he hecho Con pincel Ya Pero si ustedes Tienen Se guían bien Con el dedo Con la uña Miren Yo no tengo uñas Mis dedos Yo me corto Muy chicas Las uñas Y se pueden guiar Con el pañito Lo hacen Pero yo Lo realizo Más con el pincel Angular Chicas Ya Ya Toda la mayoría De las piezas Yo ahora las tengo Difuminadas Moteadas Y todo Miren Aquí también Esta es la carita Ya Este es el molde De la carita Que les he dejado Gabi Saludos Juliana Este Miren Esta es la La carita Que les he dejado Ya Y lo único Que he hecho Miren chicas Para poder difuminar Aquí tengo un poquito De color Para no Porque si venía Y solamente Por decir así Y ya no le queda Nada de sombra Nada Y para darle Yo lo que he hecho Es Coloca la pieza Por decir Esta es la barba La colocas encima Ya La calza Más o menos Donde te va a quedar Y con el pincel angular A ver A ver Con el pincel angular Vienen Siempre los pinceles Tienen que estar humectados Ya les digo Siempre Siempre los pinceles Antes de pintar Tienen que estar humectados Ya Y lo que vienen Ustedes Es Toma un poquito De pintura caramelo Para el color piel Y Con la puntita Y suavecito Pasan Como delineando Para marcar Suavecito Y después ya retiran La pieza Y comienzan A difuminar Ya con Dándole más Colorcita Ya Así he hecho Este difuminado Porque aquí van A ir Los ojitos No le he difuminado El borde Porque no me sirve Nada Porque la barba Al ponerla Me va a tapar El borde Ya Por eso tienen Por eso tienen que Como la barba Me queda aquí Entonces la coloco Ahí Y aquí es donde Le voy a hacer El difuminado Ya Ya Y yo lo que vengo A hacer es De frente Aquí Antes de realizar Los ojos Yo le realizo Las chapitas Porque a veces Se manchan Los ojitos Ya Primero yo le Y además Este La barba Esto le va Este A tapar El Ya Si tú colocas Primero la barba Ya después Para echarle chapitas No vas a poder Porque Se te va a manchar Entonces voy a hacerlas Ahorita Ya Yo voy a echarle Las chapitas Ahorita Y voy a pintar Los ojitos Chicas Los moldes De los ojitos También se los he dejado Ahí Pero si ustedes Quieren cambiar Los ojitos Se los pueden cambiar Ya Hola Hola hermana Este Ya Miren Para los ojitos Como les he dado Yo el molde Yo acá los tengo Y los voy a pasar Ya Pero tengan en cuenta Chicas Miren Para colocar Los ojitos Yo lo que vengo Es calzo Mi pieza Como me va a quedar Aquí me va a quedar El bigote Ya Más o menos El bigote Ahí Aquí me va a quedar Mi bigote Aquí va a ir Mi nariz Entonces Yo voy a calzar Aquí más o menos Mis ojos Ahí Ahí por donde Está la nariz Entonces Ya una vez Que ya calzo Ya retiro Y vengo Y ya Los voy a Este pasar Ya Yo los voy a mover Un poquito Porque Allá Aquí más o menos Ya Miren Este Ya como les he enseñado También A pasar los ojos Ya Aquí Los he pasado Los he repasado Con lápiz Por detrás Y el lápiz Siempre me va a chocar Alfomis Entonces Lo que vengo Solamente Es a sobar Sobo Y ya me pasó Un ojo Ahora voy Por el siguiente Ya pasó El siguiente También Ya Entonces Ya de acá Vengo ya A pintar Andreina Aquí En el Para pasar los ojos Solamente La copia El papel Que los he repasado Por la parte de atrás Y los he venido A sobar Solamente Para que se calquen En el foamy Miren Ahí ya se pasaron Ahí al foamy El lápiz Ya se pasó El diseñito Del ojo Ya pasó Al foamy Si La naricita Siempre Las naricitas Yo se las hago Con la plancha Las pongo En la plancha Y con un boleador Les doy Este En una espuma Un poquito De volumen Para que me quede Así Miren Queda Como una Un medio Media bolita Hundido Este Con Con hundimiento Miren Ya Ya chicas Acabo de pintar El ojito Ya Me van a permitir Que ahorita Si no Les voy a leer Porque voy a concentrarme Aquí En pintar El ojito Ya Permítanme avanzarles Para una vez Que ya acabe Allá Del proyecto Si ya Les puedo aclarar Todas las dudas Que tengan Y les puedo volver Si es que hay tiempo Les puedo volver A repetir Algún paso Que de repente No No les quedó Claro No les quedó No les quedó No les quedó No les quedó Ya chicas Yo avanzo Así rápido Mis ojos Ya yo No me gusta Demorarme mucho Ahora voy a tomar La siguiente pintura Voy a poner verde Ya no le voy a poner azul Si no le voy a poner un verde Igual Tomo mi pintura verde La vengo Y la paso Siempre Cuando es el otro color Chicas Primero pasen borde Ya Primero Con el angular Repitan El El bordecito Primero El borre primero Y de ahí Ya repasan Todo Como manchando Todo El espacio Ya Si les quedó Muy bajito Vuelvanle a pasar Y le vuelven Ya a barrer Ahí Igual Acá El otro Primero Borde Después Rellena Si les queda Bajito Vuelven A A repasar Y vuelven A rellenar Un poquito Haces Como manchadito Para que le dé Ese degradé Ya Pincel Que uso No chicas Los pinceles Que yo utilizo No son nada especial Son de los más cómodos Que Que encuentro Por acá Hola Magalía También soy de Perú Los pinceles No tienen nada especial Son los que hay En el mercado No Ni son caros Tampoco Aquí Voy a rellenar El negro Ya Un saludo Son de los más cómodos Son de los más cómodos Son de los más cómodos Un saludo Ya me acordé, a Jaén se ha ido el secretario, Jaén, no me acordaba, Jaén. Hola Marixiu, ahí ya cerré la pintura, miren chicas, aquí ya para, miren de una vez, no me demoro, miren como ustedes ven yo en los ojitos no me demoro mucho, de frente agarro y voy a delinear, pero antes de delinear voy a repasar un poquito más el blanco, ya. Voy a repasar un poquito el blanco, y después ya voy a pasar a delinear. Miren, ahora como ya les digo que para delinear tienen que sacar pintura aparte, yo voy a sacar aquí en este plastiquito, voy a sacar un poquito de pintura, ya. Y lo que vengo es agregarle una gotita de agua, con mi pincel solamente lo humedezco y vengo a asobarlo, más bien le quito un poquito porque me va a quedar muy aguada, ya. Diluyo la pintura, la diluyo un poco para que corra, porque si ustedes no, si la pintura está espesa y de frente van a hacer, no les va a correr, se le va a estar intercortando, si no le va a quedar la línea muy gruesa. Ya, entonces lo que vengo es ya de frente esa, alinear el ojito. Aquí ya lo delineo, le hago su pestañita. Y ya. acá su pestañita chicas no muy grandes ahora si le vamos a dejar secar ahí ahí si ya le voy a dejar secar y voy a avanzar otro paso ya todavía le faltan sus luces ahí porque tiene que secar para darle las luces porque si no se va a mancharse mancha el blanco con el negro a la hermanita ya como les iba a enseñar miren chicas aquí el gorrito aquí el gorrito del noel el gorrito tiene este estampado ya este no es foamy escarchado este yo lo he estampado y es con estos esténciles ya he usado esténciles ya ahorita les voy a enseñar miren ustedes agarran el esténcil cualquier diseño que ustedes tengan hasta ustedes pueden perforar chicas les doy una idea si no tienen estos esténciles si ustedes tienen perforadores de dibujitos de perforadores de siluetas de estos ustedes pueden en un papel en una hoja bomb pueden pegarle de esa cinta transparente cinta ancha de esa transparente le pegan y perforan ahí perforan ahí y ese lo utilizan como un esténcil no se les va a mojar el papel porque está por eso les digo que le pongan cinta encima y eso lo pueden ustedes practicar como esténcil claro que no le va a durar toda la vida pero siquiera les va a durar para el proyecto ya ya miren chicas coloco aquí a ver como quiero que vayan y lo que vengo es a tomar yo le he hecho con pintura dorada entonces tomo pintura dorada voy a tomar pintura dorada con una espumita ya voy a tomar de esta espuma miren voy a tomar un poquito de espuma la voy a hacer una motita y voy a tomar un poquito y voy a descargar ¿puedes ayudarme? si a ver buenas noches buenas noches pero de tu celula porque aquí ya no tengo a ver ya llegó mi hijo ahorita si ya pueden preguntar para que me ayude porque porque si no les podía leer nada porque estaba estaba acá miren chicas ya descargo miren como se tomo pintura tomo pintura descargo por favor descarguen porque no pueden ir de frente a la pieza porque si ustedes van de frente a la pieza se les va a bajar se les va a escapar la pintura por debajo por eso tienen que descargar un poco la pintura para que no vaya muy muy amontonada y van con golpecitos van dando golpecitos en todo el diseño que quieren que ustedes les quede ahí ustedes van dando golpecitos miren chicas así va quedando ya voy a avanzarles aquí todas las intercalan las estrellitas las suben van subiendo y ya toman pintura igual y así van diseñando todo todos los los las piezas las piezas que ustedes les quieren dar este dar diseño no es necesario comprar a veces por mi estampado está caro a veces no hay el diseño que uno quiere ya uno tiene que que ingeniárselas también lo pueden hacer con pincel pero a mi más fácil se me hace con con la espuma porque el pincel si a veces si se me escapa por debajo la pintura y me me mancha miren chicas ahí ya la terminé la pieza miren así quedó la pieza ya estampada y ya depende de ustedes el color que le quieran poner yo aquí le he puesto un doradito pero ya si ustedes quieren le ponen otros colores más si quieren colores encendidos le ponen ya es depende de ustedes aquí hay avanzar con los jengibres vamos a armar mejor de una vez la cabecita para que ya quede armada y nos quedamos armando los jengibres ya miren chicas aquí ya como yo les digo a mi el foamy a mi no me levanto este este me me que no me levante este foamy yo tengo que ponerle un poquito de napa napa guata algodón siliconado si ustedes no les levanta tampoco el foamy pueden rellenar un poquito con este siempre mis cabecitas a mis caritas yo siempre les hago doble con tapita todas las caritas ya miren le he dejado aquí para rellenar porque a mi el foamy no me levanta ya vengo y relleno un poco al menos este porque el resto si me levanta pero este fue a mi no se encapricharon no me quiere levantar ya lo que vengo ya ya llené un poquito porque no quiero mucho muy gordo que me quede solamente un poquito que levante y lo que vengo ya es a cerrar voy a extender un ratito para que pegue no le toco los ojos porque todavía están frescos saludo para el hijo del secre dice si recién ha llegado de la universidad mi hija no tienes este lado voy a levantar esta loca hola angelita miren chicas aquí ya lo esto ahorita lo voy a ya a pegar ya para armar ya la cabecita voy a armar el noel y me voy a quedar después trabajando con los con los jengibres si sánchez carolina carolina sánchez los moldes están en la página están colgados en la página pero si 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 está que si no que está este está recién abriendo su su celular gracias 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 y cela saludos mari si si ahorita ahorita va ahorita va que que hable que hable ya miren chicas yo primero pego las partes acá solo de arriba para pegar bordes solamente yo pego bordes ya para que no se se echan que toda la pieza hola mamita saludos chicas los moldes están en la página son completamente gratis no ustedes pueden ir a la página y descargarlo también visiten la página de youtube les recomiendo que visiten la página de youtube ahí hay mucho más proyectos a las amigas nuevas hay mucho más proyectos y todos están con sus moldes que pincel uso para delinear los ojos el liner este liner lo encuentras este para donde hacen venden cositas para uñas para manicure ahí encuentras este sec de tres pinceles vienen no son tan caros saludos ahora mis hijos saludos pati saludos para saul y paul saludos chicas ya miren donde dejé su bigote aquí voy a pegar ya miren chicas el bigotito a este bigotito le dan un poquito de volumen en la plancha yo ya les he dado volumen a las piezas miren las que llevan volumen son la nariz el bigotito de encima las cejas los pompones y las 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 florcitas esas de muérdago ya a los bracitos y al gorrito también me van a dar un poquito de volumen ya pedro desconecta mi celu y enchufame la plancha un ratito aquí está el bigotito aquí chicas voy a pegar ya el bigotito ya no ahora sí chicas hoy día no es el secreo usted va a tener que hacer las preguntas pero esperen un ratito nada todavía ya ahorita si ya pueden hacer preguntas ya mi hijo va a leérmela a ver vuelvan chicas a escribir los mensajitos porque en realidad de verdad que no los he podido leer porque se pasan rápido y como estoy acá no los he podido leer vuélvanos a mandar y aquí ya estoy pegando solamente estoy pegando a este le voy a dar un poquito volumen a estas piezas ya desconecta hijo porque la no está cargado qué color a ver no leí si la página de manualidad es creativa a ver miren miren chicas aquí el gorrito le da un poquito de volumen miren para que levante chicas la nariz la nariz es una bolita a ver por aquí hay unas bolitas rojas pásame esas bolas bolitas rojas chicas la nariz las narices así miren es una bolita ya que es lo que hacen le ponen a la plancha miren les voy a enseñar le ponen acá a la plancha la ponen a la plancha y en una espuma ya en una espuma con un boleador a ver espere no puedo sacar mi boleador estos son los boleadores ya ya le di calor la voy a retirar la voy a poner en la espuma y lo que voy a hacer con el boleador voy a hundir solamente ya hundo miren ya lo que hundo ya me queda la bolita me queda la naricita hundida ya así así he hecho la nariz para mi amiguita no hice un nombre que preguntó allá para Doris Doris así como la enseñé ahorita solamente es un circulito que lo pones a la plancha y con el boleador lo hundes lo hundes un ratito ahí y después ya lo sueltas ya te sale la bolita más saludos de Juliana Patricia Limachi Carrasco de Arequipa saludos para Liliana Juliana para Juliana a ver ya voy a dar un poquito de volumen acá a las demás piezas al menos estas piezas no les había dado porque las quise hacer para enseñarles las demás piezas si ya las tengo ya todas con ya con plancha otra otra chica dice que color le puso para difuminar el papá noel la barba la barba es con el plomo o gris como le llamen es un plomo acá yo le digo plomo un color plomo la barbita es con color pero ustedes le pueden poner el siena le pueden poner este celeste si ustedes les gusta yo como siempre les digo a mi me gusta ponerles plomo miren aquí le voy a dar un tonito ya un tonito amarillo voy a usar voy a usar mi pañito ¿tienes algún precio especificado para este para esta corona de noel? una chica está preguntando ¿precio? sí ¿cuál es el precio de la corona noel? la corona la puedes vender entre 30 30 35 soles miren así le voy a dar así igualito como le daba a las demás piezas estoy usando pañito hoy día no voy a usar no he usado pincel aquí en en el video no he usado pincel estoy trabajando con el pañito como se llama el material dice fomis amiga estoy trabajando fomis microporoso fomi goma eva tiene distintos se le conoce con esos nombres microporoso fomi goma eva saludos de Adriana Wallis desde Cali Colombia saludos Adriana ya miren ya le di un borrecito y ahora lo voy a colocar acá de una vez ya primero calzamos y ahí voy a pegar a ver pregunten chicas pregunten si alguna tienen alguna pregunta ahorita si ya pueden aprovechar recuerden que las piezas cuando ustedes les dan volumen no deben chancarlas solamente pegan bordes ya solamente pegan echan pegamento en los bordes y solamente van a pegar bordes hay otra persona que preguntaba la esponja que utiliza para dar volumen a la nariz es cualquiera si es la espuma que usan para para la es esta espuma es la común esa espumita es suave es la de los de los colchones de las colchones de las camas es espuma maria ceballos saludos desde barra ecuador saludos maria ya miren chicas aquí ya estoy armando la cabecita de noel como les digo bordes por favor yo lo que hago es solamente le pego los bordes para que para que no se me echanque la pieza porque le he dado volumen y quiero que me quede levantadita como lo hizo los ojitos los ojitos los he pintado si dar volumen es ponerlos en la plancha un ratito para que levanten para que levante la pieza para que levante un poquito su volumen para que no quede chancada todita si no se levante le de como gordito un gordito hay otra chica que pregunta que grosor de foamy usa el de 3 milímetros yo le recomiendo yo tengo delgado pero el que les recomiendo a ustedes que compren de 3 milímetros para que trabajen mejor le quedan mucho mejor las piezas salud lidia no no los ojitos los hice con el pincel los he dibujado y los he pasado con con la técnica de pasar este de papel y los he pintado se les da volumen como al gorrito a ver al gorrito al gorrito rojo al bordecito blanco la nariz el bigotito de encima y a las mangas a esas se les da volumen y a las galletitas de jengibre también yo le he dado prácticamente le da volumen casi todo solamente a la barba no le da volumen la barba si le dejado ahí si no más ya miren aquí estoy armando saludos para Nathan y Matthew saludos para Nathan y Matthew 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 saludos chicos saludos saludos si el video va a quedar buenas noches sisis que tal hermanita saludos para Alex saludos para mi mamita, para mis hermanas. Jessica, saludos desde Colombia. Saludos, Jessica. Saludos para Jessica. Hay una chica, Jeanette Ojeda, que está recomendando un proyecto de trineo con sus alces. Ah, sí. Sí, sí les voy a hacer, chicas. Les voy a preparar por ahí un hito. No se preocupen. Ya miren, aquí ya, ya este, ya armé el, el, el Noel, ¿ya? Pega su bolita. Ya armé el Noel, ahorita me quedo con las galletitas de jengibre. Recuerden, al Noel me le faltaban las luces. Un saludo para Rocío Pilar. Saludos para Rocío, para Pilar. Rocío Pilar. Ah, para Rocío Pilar. Saludos. Miren, chicas, agarro un palito de brocheta y lo que hago es darle sus puntitos, ¿ya? Hay una persona que ha preguntado por qué no le da volumen a la barba. Eh, no le he dado volumen a la barba porque, eh, si, puede, si, si ustedes gustan le dan, pero yo no le he dado porque si no me va a quedar todito levantado. Todo, todo un bloque levantado. Por eso no le he dado, pero si, si a ustedes les gusta que les quede así, ustedes le pueden dar. No se preocupen. Ya miren, acá ya quedó el, 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 la cabecita. Ahorita voy a pasar con los jengibres. Ya miren, los jengibres son estos. El molde ya se los he dejado yo en la página. Eh, pintura, uso eh, acrílicas. Pinturas acrílicas. Saludos para Mónica, para sus hijos Caterine y Elian. Saludos, chicos. Eh, con pintura acrílica blanca, así es el moteado. Todo, todo, el moteado es con pintura blanca. Gracias, Giovanna. ¿Cómo se llama el pegante? Dice, Luri. Es pegamento instantáneo. Acá se llama Superglue. Chemer Superglue, pero en otro sitio lo conocen como Brujita, Pega Loca. Este... ¿Cómo es el nombre? Lo conocen en otros sitios. A ver, chicas, miren. Aquí, ya lo que veo es las dos piecitas, la cabeza, y aquí ya le he dibujado yo los dos puntitos de los ojos. Ya, pero como ya les he explicado en otros videos, los ojos solamente les he hecho aquí puntito. Con el pintapuntos le he hecho puntitos. Ya. Y lo que voy a hacer aquí es voy a unir la cabecita, ya, al cuerpito. Ya lo he difuminado. De hecho, que ya está difuminado el... 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 el jengibre, el color toffee, lo he difuminado con el mismo roj... este mismo... rojo indio, creo que se llama este, que es como un rojo tirando para marrón, rojo indio. Con este difuminado el... el jengibre y... y... y el rojo del Noel. Ya. Y aquí lo que hago solamente es pegar la cabecita, unir la cabecita con el cuerpito. ¿Se han descargado los moldes, chicas? ¿Alguna está trabajando? Rosario, manda saludos desde México. Saludo, Rosaria... Rosario. Para difuminar con pintura acrílica, pero puedes usar también si tienes las... las tizas solio, las usas. Si tienes este... las acrílicas, las usas. Si tienes pintura para tela, también las puedes usar. Una amiguita dice que también sombrea con las... con las pinturas, con el maquillaje. También dice que se usan, se quedan bien. Yo no he probado, pero así le creo. A ver, chicas, miren. Acá los muñequitos los que vengo, miren, primero lo uno y lo que voy a hacer es colocarles una tapita, ¿ya? Aquí voy a tomar otro tono porque este no se va a ver y este es el que tengo en la mano. ¿Ya? Pero si ustedes quieren me ponen el mismo color. Yo lo que voy a hacer... Y como a estos también le he dado volumen, le he dado con la plancha, le he dado calor y ya he levantado, entonces solamente pego bordes, la silueta, el borde. Ya. Vengo y voy a pegar solo bordes, todo el borde, 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 borde. En medio no le echen nada de pegamento porque la pieza está levantada, no le echen en medio. Dice una chica que dónde puede conseguir los pinceles angulares. En la librería. Dice que ya hay una librería y no encuentra. ¿Los angulares? Donde venden para pintura tienda de manualidades o también en donde venden ¿cómo se llaman estos pintores? Los pintores donde venden artísticas, creo que se llaman artísticas, esas tiendas de arte, de arte, ahí puedes encontrar los pinceles. ¿De dónde eres amiga que no encuentra los pinceles? Sí, queremos al secretario. Gracias, Araceli. Trae en la bulla del secre que no está el hablador parlanchín del secre. Saludos, Araceli. Pero, ¿cómo difumino? Aida, puedes difuminar si no tienes y no consigues el pincel puedes difuminar con el pañito también, con el trapito. Con el trapito y tu pintura. Así como yo lo he hecho las piezas del rojo, así puedes difuminar todas las piezas con el pañito si no encuentras el pincel. Si no encuentras el pincel angular. Yo uso de la cerda suave. No, el secre está de viaje. ¿A qué escribe? Saludos a Jacqueline de Tetacna. Saludos, Jacqueline. A ver, chicas, aquí estoy pegando los muñequitos porque le estoy poniendo tapita. ¿Por qué le pones tapita? Porque van ahí pegados sobre otra pieza y si no tiene tapita pues se te va a hundir. Dice el secretario que le envíe saludos. ¿El secreto está que escribe? ¡Saludos secre! Ahí está el secreto que escribe. Está en Jaén. Sí, sí, te estoy viendo desde Jaén. Dice, hola, secre. Sí, sí, sí. ya que escribe el secre. A Sandra Cortés desde Colombia. Saludos, Sandra Cortés. Sandrita, saludos para Colombia. Ya, miren, chicas. Lady Victoria de Tetacna. Saludos para Lady. Miren, ya una vez que los pegué voy a recortar, ¿ya? Recuerden que cuando las piezas le dan volumen tienen que pegar solamente bordes, la silueta de los bordes. No le echen pegamento en los centros para que no se baje el muñequito. ¿Ya? Ahorita vengo y voy a recortar ya bien al ras. ¿Ya? Amalia González desde Tetacna. Saludos para Amalia. Saludos para Mari Palma. Saludos, Mari. Ya. Miren, así recortamos la silueta. Saludos para Fabiana Ramos desde San Salvador, Argentina. Saludos para ¿quién? Mariana. A Mari Palma. Saludos para Mari Palma. Hay personas que están proponiendo la idea de un pie de árbol. Ya. Sí, chicas, les voy a recortar sino que sinceramente que no he tenido tiempo, pero les... Miren, es que estamos haciendo otros trabajos y aquí se los enseño. Ya ustedes me dirán cuáles quieren que les enseñe. Ya, ahí estaba preparando otros trabajitos. Otros dibujos, mejor dicho. Pero voy a tratar de sacarles un pie de árbol. Delia Rosa dice que un saludo para sus hijos Jackie, Raúl y Toño. Saludos para Delia, para Jackie, Raúl y Toño. Saludos, chicos. Saludos, saludos para los chicos que están ahí presentes. Eugenia Paredes de Japón. Saludos para Eugenia, saludos para Japón. ya miren. Ya miren, chicas, aquí ya recorté este, ya lo que vengo es a voy a hacerle su boquita. Recuerden que la boquita solamente es una gotita. Alexandra es de Ecuador. Saludos, Alexandra. Miren, la boquita solamente es una gotita. Una gotita que le hacen a los jengibres. A todos les echo una gotita. Dice que el pincel para la orilla, ¿dónde lo consigue? El pincel es el angular, lo consigues en las librerías. Eso está hablando. Pero como usted, como les digo, no se tengan, si no consiguen el pincel, usen trapito, este, si tienen el cerradura lo pueden usar también, no se, no se preocupen. Saludos, Pamela. Padre, hijo, linda voz. Saludos para mis hijos Anayeli, Arline y Luis. Saludos para Anayeli, Arline y Luis. Saludos. Saludos, Rubi. Recién llega, Rubi. Recién se une, Rubi. La chamba, pues ahora está chambiando. Ya chicas, la naricita le perfora una bolita escarchada y le da un volumen igual que la nariz grande, por eso quedan así chiquitas. Voy a pegarlas de una vez. Voy a hacer las, 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 voy a hacer las pestañitas de, de los jengibres, ya. Voy a sacar un poquito de pintura, voy a diluirla. Ya miren chicas, aquí con el liner. Lizangui Guerrero, saludos desde, desde Cucuta, Colombia. Saludos Lizangui. Miren chicas, acá el ojito, ya le puse punto blanco, ahora voy a ponerle punto negro. ¿Ya? Estoy llenando sus ojitos. Ya. Teresa Milagros González desde Chile. Saludos Teresita. Ya chicas, acá le voy a hacer las pestañitas nomás, ya. Yorleni López Ramírez de Costa Rica. Saludos Yorleni. Yo lo voltejo porque no, para mirar porque si no, no es. Sí, es que en mi celular no sé qué está pasando pero no se actualizan los comentarios por eso estoy yendo desde tu celular. No. Gisela Aguirre Rodríguez, saludos desde Trujillo, Perú, dice. Saludos Gisela. Yvonne Guirón desde Chimbote. Saludos Yvonne. Ya miren chicas, aquí ya avancé, ya le hice las pestañas, le hice los ojos. Ya, ahorita lo que voy a pegar es la naricita, ya. Sofía Solide de México. Sofía, saludos. Saludos Sofía. Estoy pegando las narices, ya. La naricita. Rosemila Ballestero desde... Ya me paso. Rosa, saludos para Rosita. Secretario de Salud es de Jaén, te extraño mucho. El secretario de Jaén, está que escribe Jaén, es de Jaén. Kelly, Suiza desde Pucalpa. Saludos Kelly. Viespe, saludos. Saludos Patricia. Miren chicas, acá ya le pegué el este. Ya, este, este, miren, ya se fue el secret que tenemos reemplazo. Saludos hermanita, saludos Jessica. Miren chicas, esta tirita la he cortado con la tijera de ondas chiquita, ya, para hacerle la decoración, pero ustedes si tienen este, de ese, pintura en alto relieve blanca le pueden hacer con blanco, si quieren, si tienen de esa fush, de esa pintura que infla la pueden echar, yo no, yo no tengo. yo voy a pegarle de esta cintita que le he recortado, ya. Secretario está amenazando con llegar la próxima semana. Desde Puerto Rico. Saludos. Desde Puerto Rico, Yudik. Saludos Yudik. Saludos. 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 Saludos, chicas. Viespeg. Saludos. 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 Saludos de A Andriara Saludos Saludos Edith Sandra saludos Dice una chica Sandra que si puede utilizar el mismo molde Para tela Si puedes usarlos Los mismos moldes de Fomi son para El fieltro Para la tela Los pueden usar chicas Gladys Vilca de Argentina Saludos Gladys Miren chicas Lo que estoy haciendo es pegando más el adornito Ya Bianca Martínez Le encantan tus trabajos desde México Saludos Bianca Saludos Miranda Si el secre no pidió permiso El dijo que ya no iba a viajar Y se ha ido Tastal le va a caer al secre Tastal le va a caer al secre Sandra saludos Bianca saludos para Bianca Para Sandra Chica los botoncitos También son solamente Son bolitas perforadas Ya Aunque ahí En el modelito No le puse yo Botoncitos Pero desde ahí Moni Zavala Saludos desde Irapuato Saludos Poli No Moni Moni Saludos para Moni A ver voy a Estoy pegando aquí A ver Una ribera Desde Chiapas México Saludos Anita Guadalupe Saludos Para su nieto Yaciel Ahí ya Saludos Guadalupe Saludos para tu nieto Yaciel Mire chicas Así queda decoradito Así va quedando decoradito Ya Son tres Voy a avanzar A ver Esa es la voz del secre Se parece Es igualita Ya está la voz de mi hijo Con la voz del secre Igualita Gracias Reina Gracias Guadalupe Jesús Alberto Desde Perú Saludos Jesús Alberto Dice Sandra Gabriela Con que fue la nariz Sandrita La nariz Es un circulito Un circulo Que le das volumen Con la plancha Y en la espuma En la esponja Le hundes Con el boleador Así Espérame un ratito Ahorita te explico Esas galletitas están tiernas Dice María Contreras Sí María Y fáciles Ahí les he dejado los moldes Chicas Háganlas Dice Edith Que te mandará una foto Cuando termine de hacer su trabajo Sí Edith Sí Edith A ver Quiero ver A ver Esas fotos A ver Qué tal Le quedaron Las 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 galletitas A ver Para la La nariz ¿Dónde están? Acá está ¿Quién fue? A ver Amiga La de la naricita Es un círculo Así A ver Te voy a explicar Es un círculo Así Un círculo ¿Ya? Es un círculo Que lo pones a la plancha Lo pones en la plancha ¿Ya? Y una vez Que ya está Con la plancha Lo que viene Es a esta espuma A una espuma Así Lo colocas Y le das Como un boleador Lo hundes Como un boleador Y lo hundes ahí Y ya te queda La La Bolita Así Te queda En esta Así Ve Ondita de acá Y alzadita Del derecho Y así Y ahí Si se hacen Las narices Así Las narices De todos Los muñequitos Que he hecho Se las he hecho Así Saludos Desde Medellín Colombia Del taller De Pili Saludos Para Taller De Pili Saludos Chicas Saludos Pili Pili Dando un poco Más Dando un poco Más Cauciño Desde España Saludos María Uy María Hasta que se desvela María Fiel seguidora María No se pierde Las clases Gracias Gracias María Que no te pierdes Las clases Juana Victoria Morales Desde Piura Saludos Juanita Saludos Para Piura Ya chicas Miren Ya voy Terminando Luce Tugno Saludos Desde Ayacucho Lucy Saludos Saludos Para Lucy Saludos 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 Se seca Está lento El secreto Se que enfoque Un Trabajo Un poco Más cerca Ahorita Es la cerca Te falta sus botoncitos Saludos para el hijito de Liz Vilches, Mateo Saludos para Liz, saludos para Mateo Saludos para Salvador, para Ava Saludos, Ava Miranda López dice el secretario regañando desde lejos El secretario, ahora le tocó de estar este, al sé que le tocó ahorita de estar de, de gana ya, de, perfecto Le tocó al secretario de público Jonathan Velázquez para su hijita Sofi Saludos Jonathan, saludos para Sofi Saludos, saludos para todos que estén, que están presentes Ya miren chicas, acá ya terminé, voy a darle sus lucecitas a los jengibres ya Puntito, puntito Ya miren Miren así quedan los tres, los, los tres jengibres Así quedan, ahorita vamos a este, está este, así quedan y ahorita los vamos a pegar en el, en una greca Acá le llamamos greca, no sé cómo le llamen en otro sitio Esta, esta cordoncito Ya lo que vamos a hacer Es pegarla Aquí está Ya ves Con un alfiler pincha la bolita chiquita y más sencilla Que la pinche Ah va a colocarla, ah buena idea Buena idea, buena idea Si porque me pegoteo todo en mis dedos Ya miren chicas Acá voy a pegar con esta silicona líquida Con la silicona líquida Yo diría que lo conoce como cinta Allá en Colombia Ah la greca Acá la conocemos como greca Acá se conoce como greca Ese cordoncito Saludos desde Cañete De Luz Cárdenas Saludos para Luz Saludos para Cañete Miren amigas Aquí voy a Más o menos calzar En Colombia se llama Millare Dice Monalisa Castro Gracias Monalisa Ya ves no sabía Millare A ver y en otros sitios Cómo se le llama este cordoncito Se encaje No encaje acá Lo conocen a otra Otro tipo de De telitas Y aquí una vez que los pegué Los vengo a colocar acá En México se llama Caballito Caballito Dice Nevadón Ochoa Caballito se llama en México También en Costa Rica Caballito ¿Sí? Sí En Honduras se llama Trencía Dice Norma Martínez Ay mira no sabía En Ecuador se llama igual greca Greca ¿No? Hay distintos este Distintos nombres ya ves Espiguilla también dice Celia Rosalia Espiguilla que bien Gracias chicas por dar los nombres A las amigas que se las graben Porque yo si soy para Para los Voy a tener que apuntarlos Porque yo también soy bien Para los nombres de las cosas Así Ya miren Ya estoy pegando los muérdagos Los muérdagos también les dejaba Un moldecito ahí En el mismo molde Son tres bolitas Y dos hojitas Para tapar aquí un poco El La unión Saludos para La esposa de Luis Lisette Y su hijo Saludos para Luis Para Lisette Saludos para Miriam Saludos para Anneliux Ay ya acá me Me faltan las cejas Se está quedando sin cejas El Noel se está quedando sin cejas Vamos a pegarle sus cejitas Miren chicas A ver A ver Como las piezas están Están levantadas Hay que sostenerles Un poquito Para que no Para que coja el pegamento Porque si no se levanta La pieza se levanta Sandra Quintero dice Que llegó con las justas Uy Sandrita Pero ya el Sandrita El video te queda Para que lo repitas Miren chicas Miren chicas Aquí están los dos Ya están los dos Gracias Claudia Claudia Teresa Ángela Está bonito Dice el secreto Gracias Gracias Carinita Yasmín Yasmín Repite El video Yasmín Gracias Guadalupe Hola Sandra ¿Cuál? ¿Cuál? En Japón Porfa Consigo En Japón En Japón Se llama La greca Sobacazo Hasta en Japón Voy a tener que apuntar Todo eso Gracias Bargarita ¿Qué repito? No Que repetirá el video Dice Gracias Miren chicas Acá ya quedaron los dos Lo que pasa Que yo He estado haciendo Estos proyectos Desde Acapulco Miriam Saludos Para Miriam Miren Este es otro Otro Este Otro aplique Que se va con su arbolito Cintia Sosa De hilo Pero Hilo Saludos Cintia Gloria Que voy a hacer De tan lindo Gracias Rosario Los moldes Están en la página Saludos Para Los Ángeles California Ana Para Anita Hola Luz Reina Saludos Para Karinita Romero Karinita Liz Miren Hay este Hay este Noel También Hay este Noel A4 Los moldes Imprimen Imprimen En A4 Araceli De Puebla Hola Araceli Angelina Saludos Rosa Saludos Viespes Saludos André Costa Riga André André Saludos Yamile María Saludos Blanca Saludos Para Lady ¿Cuál será el próximo proyecto? Miren Acá hay otro Acá hay otro Ahí hay otro Pásame ese grande Que ya está Miren chicas Acá hay otro A4 Tamaño Carta Dice A4 Creo que es carta ¿No? No lo sé Más mi papá No es grande Porfa Esta es una niñita Con su nieve Esa Miren Qué hermosa Para el domingo Sí, sí Para el domingo No sé ¿Qué les hago Para el domingo? A ver Si no Que sé si es Ese, ese, ese El domingo Domingo Será el próximo Video en vivo El domingo Será el próximo El próximo video Esa niña Esa Ahí sí Sí, chicos Ustedes saben Que cuando yo les pongo Les pongo los moldes También Último Todos van por el último También Acá hay un Noel entero Acá hay un Noel Grande Acá hay un Noel También Todo Buena palo Está este nieve También Este nieve Está leyendo Ahí están sus Sino que Ese va con Un cuadrito Este es para un cuadrito Con notas musicales Porque está cantando No que las notas Están allá Todavía no lo pegaba Un cuadrito Y este también Es un Noel Con reno Y su arbolito Y su arbolito al costado También Individuales Claro Se pueden hacer Los individuales También se pueden Pegar los Los apliques Se hacen más chicos O se dibujan O se dibujan También se pintan Todos están Entre El Noel Y La niña Con el niño El domingo Es a las cinco y media El trío de duendes Antirreno Porfa Sí chicas Yo Ya A ver Este El domingo El domingo Que les hago A ver Díganme Está entre El Noel Y está La niña Con el nieve Ustedes me dirán A ver Votación Voy a ver A ver Quienes son Las que Papá Noel Niña Con el muñeco El último Proyecto De la niña Ok Bendiciones Gracias Guadalupe Venga Vamos a ser Individuales Porfa Ya Ya La niña La niña Llaman cinco Todo Noel El domingo Vuelvo con todo Dice El secreto Dice La niña Con el nieve La niña Con el nieve La niña Porfa La niña Caballero La niña Con el nombre Nieve Buenas noches Están Noel Están Están Los dos Niña con el nieve La niña con el nieve Entonces para el domingo Quedamos Ya Ya pues Esta vamos a realizar El domingo Entonces El trío Porfa ¿Cuál trío? La niña Hola De California Saludos Milán Todos Todos Va ganando la niña Dice Reina Luz Va ganando la niña La niña Si La niña La niña Con el nieve La niña Con el nieve Yupi Ahí Entonces Gana la niña Con el nieve Vamos a realizarlo El domingo Ya Si Si El video Queda ahí Vuelvan a revisar El santa Explique rápidamente La corona Ay Ya La corona Chicas A ver Voy a explicar Con la corona Chicas La corona A ver Aquí tengo la corona La corona Es el molde Está dividido En Es esta mitad En el molde Que está en la hoja Es la mitad Porque está cortada aquí Ya Entonces ustedes deben unirla Las dos partes deben unirla Y sacarla doble Ya No Aquí no tienen que cortar nada Tiene que quedar entera Ya La corona Tiene que quedar entera Y una vez que la cortan entera Tiene que ser dos piezas Porque va con su tapita Miren Va con tapita Va rellena Ven Van dos tapas Van dos piezas Y va rellena Miren Toda está unida Ya No la corten Para que tenga más estabilidad Y esta va rellena Y esta va rellena con algodón Siliconado O napa Como le llamen Eh Guata Napa Algodón siliconado Como le llaman En distintos países Y esto van pegando Y esto van pegando A ver amigas Van pegando Este tramo De borde Y este tramo Pegan Pegan Aquí Pegan Acá Y rellenan Ya Y rellenan Con el algodón siliconado Vuelta A ver Vuelven a pegar Un pedazo Más Acá Otro pedazo Y vuelven A rellenar Porque no les digo Que peguen Todo Y después Rellenen No Porque no les va a poder Entrar toda la napa A todos los lados Por eso les digo Vayan por partes Pegan acá Un pedazo Y rellenan Pegan otro tramo Y rellenan Pegan otro tramo Más Y rellenan Hasta cerrarle Toda la corona Para que se les haga Más fácil Porque si van a pegar De una vez Si van a querer rellenar No se les va a poder Rellenar Toda la corona Les van a quedar Huecos O sea Les va a quedar Aguados Por algunos lados Por eso les digo Que hagan En esa serie Pegan aquí Rellenan En medio Pegan aquí Rellenan En medio Pegan otro pedazo Y rellenan En medio Hasta que la cierran El video De la corona Cuando lo suben El video De la corona Yo lo explique No más No Este Voy Voy a hacer Voy a hacerlo A ver El domingo El domingo Miren El domingo Si acabamos rápido Yo les explico Voy a tener recortado Para explicarles Ya El domingo Ojalá que podamos Acabar rápido El domingo Si plumón Se llama En otro sitio Si Ese es El relleno De los muñecos Con ese Se rellena Algunas amiguitas Comentaban Que podían rellenarlo Con espuma Podían rellenarlo Con Con foamy Picadito Los moldes Se encuentran En la página Si chicas Los moldes Están en la página Vayan a Manualidades Creativas Y ahí están Los moldes Colgados Para que ustedes Los bajen Dicen La corona También ha pasado Por la plancha No No La corona No pasa Por la plancha Porque va rellena Solamente Solamente Tiene moteado Moteado Si tiene Toda la corona Y aquí Difuminado Las rayitas En la página En la página Ahí me cuelguen Las fotos Saludos Para Jonathan Nieto De Silvia Medina Saludos Para Silvia Gracias Chicas Gracias Por estar ahí El molde Ya está En una Publicación Antes En la página Si chicas El molde Está desde Nieve Pero de todas Maneras En todos Los que Estaba tomando Fotos Lo estoy Publicando Pero es Un solo Molde Lo estoy Repitiendo Porque para A veces Quieren Vuelta El molde Ya se los He copiado Ahí Saludos Saludos Para Rosario Con Con una Espuma Y Con la Cos Si también Claro También O sea Son Son Cosas De Ingeniárselas Saludos Isela Díaz Saludos Para Venezuela Si chicas El domingo Yo les El domingo Yo les pongo Los Los moldes Acá Del modelo Bombero Gracias Al Bombero Ay Yo 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 Cosita Hermosa Si chicas Si No se Preocupen Yo ahí Les voy Siempre Ustedes Saben Que cuando Yo les Hago El proyecto Antes De Hacérselo Ya les Cuelgo Los Moldes Para que Ustedes Los Tengan Y Sigan El Paso A Paso Si es Posible Que Lo terminen Cuando yo termino También Ustedes Acaben Su Proyecto Y Ya lo Tengan Hecho Con Su Farol Allá El Chiquito Con Su Farol Ya Te lo Voy A Sacar Te lo Voy A Colgar Si Se Puede Coser Claro Si Tiene Yo Soy Muy Poca Para La Costura Pero Si Lo Puedes Coser Gracias De Donde Les Dice De Chiclayo Perú De Perú Chiclayo Lambayeque Linda Vos del secre Ponte para acá Secre Acá está Mi secre El otro secre No quiere dar La cara La corona Se puede coser Si amiga La corona La puedes coser Si es que no quieren Pegarla A mi se me hace Más fácil Pegar Porque mi Coser Es muy poco Pero Si a ustedes Les gusta Cosen La cosen No hay problema Claro que El foamy Se puede coser Si Amigas El foamy Lo puedes coser A veces Este Está lindo Está lindo Chicas A veces Al foamy Le ponen Como Una tirita Como tipo Sesgo Por dentro Para recogerla A veces Para que no se rompa Pero Yo pues Mis trabajos Yo los pego No los coso Pero si 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 pueden Coserlos También Si Este lo vamos A hacer El domingo La muñequita Si si De Chiclayo Soy De Lambayeque Chiclayo En si Yo vivo En Chiclayo Pero yo Soy nacida En Piura Piura Suyerna Si no que Ya tengo Como 7 años Viviendo Acá en Chiclayo Miren Chicas Este es el que Vamos a realizar El domingo Voy a ellos Tengan en cuenta Que yo si Les avanzo Un poco Las piezas Para no demorar Mucho Porque A ver Los secretarios Por qué No se dejan Ver Ya Las piezas A veces Yo ya Las tengo Un poquito Adelantadas Porque son Los pasos Que ya Algunas Ya Ya Los han Aprendido Aunque Yo Los vuelvo A repetir Rápido Para las Chicas Que recién Se unen Si Chicas Para Todos Todos Son bien Venidas Al grupo Todas Son bien Queridas Acá No No se A veces No se les salgo Porque los saludos Se pasan rápido Pero no crean Que es porque No las quieras Saludar Sino que Pasan rapidito Y no El tiempo Se Van rápido Y ya No me da Para leerlos Este es el Que vamos A realizar El domingo No se preocupen Que yo Antes de Realizarlo Les pongo Los moldes Secret Que te dejes Ver Aquí Aquí Ahí está Ahí está Mi hijo De qué parte De Chiclayo Santa Victoria Cintia Tú eres de A ver Yo vivo En Lima Ah Eres de De Chiclayo Pero yo Es de Pedro Preséntate Dice tu papá Gracias Daza Sí Chicas A mí me gusta Bueno Explicar Porque Me gusta Que me entiendan Y si alguna Cosa No les No les No les No les Expliqué O no lo han Entendido Pregúntenme Hola Secretaria Desde Colombia Dice Bueno Tu hijo Bien guapo Dice Hermosa Ya Ya Me lo pusieron Colorado Hágale caso A su papá Dice Gracias Chicas Sí Son tres Tres varones Tengo yo Tres 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 varoncitos Tres bandidos Tres bandidos Tengo Novia Para el secreto Sí Chicas Él es El que Me estaba Ahorita Apoyando Porque Recién Llega De la Universidad Ya Gracias Chicas Saludos Sandra Sandrita Luz Saludos 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 para Mili Saludos Saludos Tengo un bombero Tiene la voz De su secretario Domingo a qué hora A las cinco y media El domingo Las espero a las cinco y media El domingo O sea A las cinco y media Ya Gracias Jenny Mejor dicho Quedaron fascinados Con el secreto Pero a día Sí Que tú No dan la cara Adiós Que se presente El secret Junior Que tú no hagas El ejemplo Pues no te presentas Así dice El secretario Que gracias Saludos 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 Patricia Isabel Saludos Tengo una hija Por el secret Si el secret Se ha crecido De viaje ¿Te acuerdan Que dijo Que ya no iba a viajar Se ha escapado Vuelta Que te presente Dice Que te presente Hola Sí Pero es de España Mi mamá Hola mamita De España De España Hay creo que ¿Cuánta diferencia Hay en España? Creo que como Ocho horas No me equivoco Nueve horas Ocho horas No No, no Unas seis horas Habrá siete horas Seis a siete horas Hay de diferencia Para España Pero ahí creo que En las publicaciones Están en el horario Revisen Hola Hola Si el domingo Dice Si el domingo Se transmite a las cinco A las cinco ¿Qué horas Acá en Chile? Amigas En las publicaciones Ahí hay un horario Para todos los países A ver Revisen Porque en realidad Que no le No le podría yo decir A qué hora Qué guapo el segre Venezuela Venezuela No sé A ver Tú revisen No me he visto Y no sé ¿Qué? ¿Venezuela? ¿Horarios? Sí Los horarios A ver Ahorita les voy a A pasar A qué hora Dices Saludos Ana María Miriam Josefina Saludos Gracias María ¿A qué hora ¿A qué hora Hace el directo? A las cinco y media Ya En Venezuela Hay una hora De diferencia Ah ya Venezuela con Perú Hay una hora De diferencia Chicos Entonces en su país Se estaría haciendo A las seis Colombia Está la misma Por una última Creo que Colombia es la misma Hora Por la cercanía Que tiene con Venezuela No No, no, no En Colombia Es a la misma Hora Ah, Colombia A la misma Hora Gracias Que guapo Tu hija Miranda Gracias Lady Cuídelo Gracias Gracias Si El secreto No se quiere Dejar ver Tengo dos más Tengo dos más Ya chicas En Chile Son dos horas De diferencia ¿En Chile? Sí Ah, dice que Chile Son dos horas De diferencia ¿Estás seguro? Sí En Chile En Chile Son dos horas De diferencia O sea que Pero antes Pasadas Dos horas Sí, pasadas Por ejemplo Ahorita Ahorita acá en Perú Son las 10 y 28 Y en Chile Son las 12 y 28 Ah, ya son dos horas De diferencia Sí Sí, el video Sí, el video Va a quedar Que se presente Viste Tu papá Dice Saludos para Adriana Noriega Saludos Amiguita Adriana Noriega Dice En Costa Rica Son las 9 y media ¿Qué hora es ahorita? 9 y media Entonces hay una hora De diferencia Pero una hora antes Ah, ya Para Costa Rica Es una hora antes ¿No? O sea Si acá es a las 5 y media Ya es a las 4 A las 4 4 3 y media 4 y media 5 y media Ya 4 y media En Costa Rica 4 y media Ah, ya a las 4 y media A ver Que Pues Chao Pamelita Anda a duerme Ya amiguitas Pues Las que ya Para las amiguitas Gracias Para las amiguitas De España Miren En España Dice O 6 horas Mayores para España Dice Pero Que diga ¿Qué hora son ahorita? ¿Qué hora es en España Amiguita? Este A ver María María Cauciño ¿Qué hora es ahorita En España? Gracias Ruiz 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 Lady Ruiz Lady En Ecuador En Ecuador Es la misma hora ¿O no? No Sí Parece que En Argentina En México Son las 9 y media México Son las 9 y media Entonces es una hora Antes Antes Para México Es una hora antes A las 4 y media Allá dice María Cauciño En España Son las 4 y media 6 horas 6 horas Entonces ella tendría que verlo A las A las 11 11 y media De la noche De la noche María Cauciño A las 11 y media De la noche Es el video Para En tu horario Acá son las 5 y media Y allá Te va a llegar A las 11 y media ¿No? 11 y media Argentina hay 2 horas De diferencia Ella Argentina Dice 2 horas De diferencia O sea Acá es a las 5 y media Y es a las 7 y media En Chile ¿Cuánto me dijiste? 2 horas Dos horas Para Chile Saludos Toti Gracias Adriana Ay ya Sandra Lucía Cristana Castilla Buenos días María Cauciña Ya está Sí Está mi madrugada María Cauciña Ok Tempranito Sí Chicas Argentina Buenos Aires Son las 2 y media Por eso pues Son 2 horas De diferencia Ay ya Son 2 horas De diferencia Para Argentina Dos horas No Para Chile Eran 2 horas También Venezuela ¿Cuánto era? Venezuela Una hora Una hora Una hora Antes Para Venezuela Ecuador Es la misma Hora Creo Saludos López María López Saludos Para Yané Para Gloria Aquí en Estados Unidos Son las 10 y media A la misma hora Para Estados Unidos Es a la misma hora 5 y media A la misma hora No varía entonces No Vaya Nevadón Chua Saludos Sí Adriana Noriana Felicita Adriana Sí Adrianita Este La La En En YouTube Es el mismo Manualidades Creativas Igualito Que la página De Facebook Es en YouTube Lo buscas Ahí sale Y ahí están Todos los proyectos Que hemos realizado Hasta Hasta hoy en día Sí Individuales Voy a sacar Por ahí Por ahí Tengo uno Pero no Eh Si Yo hice Un individual De nieve Está ahí abajo Gracias Araceli Sí Sí Individuales Sí Sí he hecho Yo Pero Buenas Nuevas Sub Ah ya Hola ¿Quién era? Adriana Adriana Noriega Saludos Para Adrianita Bienvenida Acá Isabel Saludos Para Isabel Andrita Quintero Saludos Solo hace Coquitos El secretario Junior Gloria Elenda Saludos Gloria Elena Gracias Yasmin Saludos Yanin De Colombia Gracias 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 Luisita Luisita Este Ya Chicas Les quería También agradecer A las que A las que A las que Comentan en la página A las que Califican Gracias por todos los comentarios Muy bonitos Gracias 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 Adrianita Gracias Chao María Cociño Que duermas María Cociño Que te desvelas Bienvenida Luz María Sí Este lo vamos a hacer El domingo Este Ando estudia Hijo Despídete Ahí se despide Se va a estudiar En Perú ¿Qué hora es hijo Ahorita? 10 y 35 10 y 35 son Acá en Perú Son las 10 y 35 Saludos Luis Luz Rodríguez Saludos Mari Saludos Gracias Seba Las individuas Te voy a sacar Y de repente Te publico Los moldes O Después Los enseñaré Pues Gracias Moni Mónica Zavala Y Mónica Elizabeth Saludos Ya Saludos Para Adrianita San Isidro Lilia Saludos Para Colombia Monalisa Monalisa Castro Buenos días Ya están de día Ana María Hoy invitado El secretario Los carnavales Hoy está lejos Colombia Gracias Chicas No te salen Los moldes Claros A ver Chicas A ustedes Cuando imprimen Los moldes No les sale Bueno Yo En realidad Que Que yo Los Conforme Los escaneo Los cuelgo Saludos Lucy Incita Saludos Saludos Rosarito María Buenos días Buenos días Hola Joana Saludos Para El Salvador Gracias 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 Don María Y sale bien Dice No sé Porque he intentado Sacarle De otro lugar Ya chicas Saludos A ver Si me pasan Los saludos Neyesca Saludos Saludos Para Luisita Para Toti Carla María Saludos Miluska Gracias María Saludos Para las chicas Ya chicas Ya pues Saludos Para mi amorcito Que está Que pide Que lo salude Gracias Diana Guti Saludos Gracias Guadalupe Saludos Sandra Ya Sandrita Chao Gloria Si Ya ves A Gloria Le salen bien Los moldes Algún Hola Hola Patricia Gracias Patricia Si No sé Sinceramente Que tendrías Que averiguar Porque En realidad Que los moldes Los cuelgo Normal Para que Los impriman A4 Pero No sé Pues Este Eh Cómo Cómo Los bajarán No sé Sinceramente Que no 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 te Sabría Explicar Por qué No te salen Bien Pero Pero en todo Pero en todo caso Por qué Los bajas A Word Perdón Los bajas En Word Y los guardas Ahí Después Los guardas En UCB Y los llevas A imprimir O los A ver Patricia Patricia Dice Que le salen Bien No Claro Es porque Que bien Hola Roxana Dice que tienes Que configurar Tu computadora Gracias Miranda Ahí Alvisita Dice que Lo saca Directo A ver Hola Tania Ahí Alvisita Dice que Le salen Bien Hola Mami Gracias Mamita Gracias Diana Alvisita Bueno Los moldes Los pueden Ampliar Chicas Ustedes Los pueden Hacer Más Grandes Y Hacen Carteles Para Ambientación Las Profesoras Para Ambientación De Aulas Felicidad Gracias María Guadalupe María Guadalupe En la Página Manualidades Creativas Ahí Están Los Moldes Todos Los Moldes Que Hemos Hecho Hasta Ahorita Y Hay Muchos Más Moldes De Otros Proyectos Tú Puedes Ir A la Página Y Allá Este Los Descargas Los Bajas De repente El problema De tu Computadora A la Amiguita Que no Le salen Bien Saludos Para Eva Y Saludos Para Karen Desde Cartagena Colombia Saludos Para La Amiguita Eva Y A su Hijita Karen Saludos Chicos Y Irene Ecuador Realidad Muy Linda Irene Saludos Para Irene Rocío Gracias Guadalupe Gracias 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 Nellesca Nellesca Gracias Ya Ya pues Chicos Las Dejo Descansar No Se Quedan Seguir Cotorreando Este Este es el que voy a realizar el domingo Las votaciones Quedó 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 Gracias Patricia Si Este 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 quedó para el domingo Lo vamos a realizar Este Gracias Gracias Ana Si Hay Hay Este Bueno Vamos a ir El domingo Toca Este De repente El jueves Les hago El jueves Después Les haré Este Noel De ahí También está Este Otro Noel Está Este Otro No Que no Le he pegado El Arbolito Ya Deidamias Ya Te espero Nellesca También Yasmín También Aquí El domingo Es a las Cinco y media Cuando El domingo Las clases Son a las Cinco y media De la tarde Y los jueves Es a las Ocho y media De la noche Gracias Dianita Saludos Pati Incita Saludos Deyanira Saludos Ya Dianita Marlene Eva Eva Saludos Para tu Tu hija Ah Tu hija Quedó Encantada Ahora De Perú María Farfán Saludos Yasmin Guironza Saludos Nellesca Yo En realidad Que no No vendo Material No 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 Estaré Estaré Este Cirando La Porta Está Bien Está bien Chica Está bien Imagen Este Promociones Y así También En los Colegios sí para decorar murales para decorar aulas para la puerta depende de ustedes, ustedes pueden decorar hasta en cuadritos, los pueden hacer en un cuadrito compran su bastidor y los colocan ahí, los decoran y les queda bonito gracias Sofía gracias María Guadalupe que descanses sí chicas, después también está este y este también no es foamy es estampado también, como les digo yo le estampo el foamy yo he estampado le he estampado unos copitos de nieve ya no le he hecho las líneas a la barba sino le he estampado copitos de nieve gracias Marleni saludos FENISCA 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 saludos chicas está este estaba también este estaba también este estos son estos nievecitos que les mostré el otro día estos son otros y este también miren, este cartelito también lo pueden hacer en ampliarlo y lo hacen y lo hacen María Elena estampada le he hecho la barba no es pirograbada es estampado con sellitos los luz no se pueden mover los luz dicen miren, este también lo pueden ampliar y lo hacen para la puerta para ambientar aulas no sé ya depende de usted para un pie de árbol también lo pueden hacer tengo ahí si no que yo si estaba avanzando después a mí me gustó la la muñequita del del nieve este recién lo acabé antes de empezar la clase lo estuve acabando este lo hice gracias María ya pues ya chicas pues no no está el secreto que el secreto anda que me apura el secreto está de viaje gracias Esther gracias Sandrita gracias que al este el trío este jeje 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 que santa jeje el trío jeje 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 el abriguito jeje 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 entre 25 en 20 30 30 depende de donde la coloque si es corona puedes venderla entre 25 a 30 soles este trío que pasa el trío que a como venderlo depende depende del tamaño que lo hagas puedes hacerlo en grande puedes hacerlo en chico depende de donde lo coloques lo 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 apliques no es mucho en material no es mucho lo que se invierte por eso en el foamy si se gana más o menos porque o sea no es mucho lo que inviertes de estos proyectos no tanto había los moldes no los he colgado porque estos recién los he hecho que los he preparado en peso mexicano no te sabría decir cuánto es porque pero en dólares más o menos viene a ser como como 10 a ver más o menos como 9 10 dólares en dólares de ese tamaño alrededor de 3.5 dólares ahí está queda su opinión el secre lean en los comentarios dice de ese tamaño alrededor de 3.5 dólares dice a Lima en realidad chicas que yo casi no me a ver si chicas pero el video queda cuando quieran revisarlo el video queda ahí en la página o en YouTube también y por decir los moldes también están en la página o también en YouTube van y ahí en la flechita ponen y ahí los lleva un lead de frente a los moldes del video el trío 3.5 a 4 dólares que dice se cree explica bien porque no te entendí el secre está queda su 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 comentario porque no gracias Norma ya a Jaén ha sido el secre está en Jaén sí ya para el domingo ya está acá se cree ya vienes el domingo que comente el secre dice tu dice tu hijo Pedro que te conectes para que le enseñes el secre se iba a Jaén hola Jané sí sí ya 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 Cristina de igual manera para ti feliz noche sí sí dice que sí ya no se va a perder dice él dice que ya no voy a viajar después dice tengo que ir ya 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 pues chicas las espero el el domingo el domingo el domingo que vamos a realizar la muñequita con el nieve este vamos a realizar el domingo el domingo las espero conéctense y compartan compartan les pido que compartan el que compartan con sus amigos y a la hora y a la hora que se conecten también compartan para que se 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 ingresen más chicas también aprender para que se conecten más compañeras también aprender un poquito de de las clases ya chicas ya pues chicas estamos viendo gracias y bon ya chao chicas las espero el domingo ya voyme a darle vuelta a mis niños a mis niños grandes ya chao a todas gracias hasta el domingo nos vemos ya chao chicas saludos para todos si se nos hizo larga la conversa bueno gracias ya Sandrita Jacqueline saludos Elizabeth de Isamia chula saludos hasta el domingo chicas ya gracias chao ya chao 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 ah